Es que es lo malo. Pero ya lo hay fría, andan. No importa, yo como se, caliente. Si ando caliente. Es lo malo de acá. ¿De qué? Todas las suegras me quieren. Ah, sí, sí. Las suegritas me quieren. Pero las novias no lo quieren a él. ¿Qué será una maldición? No, pero fíjense que ya fue el futuro. Y me espera una chica que me va a re encantar. Y me la va a pasar de lo mejor y voy a disfrutar al máximo. Y no sabe el nombre de ella. ¿Cómo se llama? Yo sé cómo se llama. Comienza con una jota. Jonathan. No sé cómo se llama. Se llama Jensi. Ah. Pero Jensi no comienza con J. Pero depende, es porque le puede escribir como Jensi también. Ah, como Jensi. Hija, bueno, a ver, yo he pasmado, yo con la jota escribo. Él la soñó con la jota. Entonces, Jensi se llama. Y fue el futuro. Bueno. Y fue el futuro y el vida también. Y cuántos bichitos la vas a amparar a la Jensi. Va a tener mancuerna en la primer vez. Y en la segunda vez va a tener uno. Va a ser en brita, va a tener dos varones. Pero, espera, me equivoqué. Dije yo, ¿cuánto le va a meter? ¿Cuántos bichitos la va a meter usted? El mejor dicho, ¿cuánto le va a meter ella a usted? Ah, me va a meter como 20. ¿Pinta todo? ¿Y todo lo va a aceptar usted o no? Y todo. Este nana me pinta a mí de así. ¿Y eso? No, pero escúchame. ¿Y qué? ¿Y qué? Pero mire, le gusta. Le gusta a mí. Le gusta a mí. Yo no sé nada. A mí sí me critica. Mira, ¿de qué está hablando el bicho? Mira, mira, mira. La primerita. Ahí está Jensi. 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 Ahí dice Jensi. Ahí no escribo bien. No, te nota porque ni es así. No será tu mamá con la quiebra. Jensi. Pero nada, aquí tienes a la muchacha. Ya me trata, guarda. Sí, nada. Ya pelea una vez, baby. Mientras yo le dame siempre, va a tirar para acá. Espérate, estoy contestando el otro. Jensi. Espérate, ya, mire. En serio, ya. En serio. En serio, o sea, yo le quiero brindar mi amistad. O sea, es pura. Mi amistad es pura, pura. Ajá. Este, si lo aceptan. Está caliente, está. No sé por si tengo las manos así siempre. No. La caliente tal vez por los mensajes que le están traiendo. Vuela. Tal vez por los mensajes que le están traiendo. Yo te digo por el niño no se siente. Ah, por los mensajes que le están traiendo. Jamie, Jamie. Vuela. Por los mensajes hombres. ¿Por qué ese radio, papi chugar? Tormenta. Ah, bueno. Es que los teléfonos se calientan. Yo creo que por eso es. Sí, mucho mensaje. El mío también se calienta mucho. Bueno, está bien. Porque la playera que le regaló anoche también es caliente. Sí, la tuba. No. La tuba. Es poquita menos. Dice que la tuba. Ay, como si es un perfume caliente. Es que es sucia, pero. Desde que llevó el camarón, me manda derrochando a más de todo el mundo. Le dice, ay. Hasta mi hermano. Pero vuela, lo vuela, lo dijo todo el día. Sí, sí. Amaneció abrazándola. Hija, que es de menos si es el sueño hecho realidad de ella. Ay. Imagínate. Sí, sí. Es como que vos conozcas a... A Justin Bieber. Vaya, el gran marito. Es como que Julio conozca a... ¿Qué creen? A la que mira el TikTok aquella, la gringuita. Nicole. Ajá, la Nicola. Uy, es la yo. ¿Ah, Tostena? Sí, hasta yo. Ya la conozco. ¿A dónde la conoces? Allí nomás vive en Santana. En Santana. En Santana. Ah, pero no la conoces. Ah, ya. Pues sí, pues sí, pues sí. Entonces, Dano con Jaymeita ya... Ya quedamos como buena familia. Como amiga nada más. Yo la agrego después y vamos a testear y pues ahí. Al final lo disculpó por el bochorno, vergüenza que le hizo pasar. Sí. Que nos hizo pasar a nosotros. Hasta se le borró la palabra. No, no. Tal vez ella te perdona, pero nosotros no creo que te perdonemos. No, no, no. Es que parte de nosotros no. Es que qué vergüenza nos hizo pasar ese día. Qué pena. My God. Hasta Eva y Manuel dijeron qué pena, el crack. Claro, decían. Sí, sí. No, es que es la de mal, es la de menos. Sí, sí. No, por eso lo de menos. Pero la verdad es que me discuto, o sea, la verdad es que hay que disfrutar los momentos. Quizá estamos vivos. ¿Cómo le puedo decir? Ahora tenemos una foto de ella que es bien bonita y esta va a ser. Espérate, no, no, que no vas a salir vos. Esta nomás es para el acabazón del cocinando. Para mostrarles a todos los que despreció. El hermano y la garza van a decir, no hombre, no, porque si te jesos van a decir. La garza no creo, así como de marica ahorita. Ah, sí, pero... El hermano y la garza no creo, porque también se da... Pero... Papi sugar, ¿no? Papi sugar. El seco, el seco le va a decir, no, 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 qué estás haciendo, no, no, le va a decir. Qué vergüenza. Poné en vergüenza a la familia Mejíbar, le va a decir. Pululo, también. Ah, Pululo, rico, eso, está rica. No, pero la verdad es que, lo que le quiero decir es que hay que disfrutar los momentos felices que pasamos con personas que a veces uno conoce, sí, no ejemplo, así como yo, usted me quería conocer en persona. Y pasó todo lo que tuvo que pasar, pues... Lo que tuvo que pasar, lo que vos quisiste que pasara. Lo que vos quisiste que pasara. No, 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 no. así de repente bueno entonces rita rita usted nos invitó así muy como se puede decir amablemente muy amablemente a su casa bueno desde antes que fuéramos al envío de estuvimos con los lectores ya me dijo les quiero preparar algo me dijo y se los quiero llevar el día de vivo verdad pero le dije yo gracias pero es que si bien que estamos a dieta y no podemos comer nada pero recuerdo digo cuando estuvimos en el en vivo ya vio que comíamos helado comíamos sí y entonces dice ya bueno como que a mí me despreció y aquí está están comiendo la nayel y como ya montón me dijo solo usted que come poquito me dijo pero la nayel y julio la gringa la vecina como me quedamos tomé porque era amigo era era esa amiga sandra el primer día yo sí comí un chingo que incluso voy a voy a mentir me llegaba al día a la tarde que estamos viendo y me quedó en el día y no pude vomitar hasta aquí me va todo arrasado anda desesperada anda desesperada por el wifi anda desesperada por el wifi todo por paulo qué pena qué pena qué bárbaro pues sí que desgracia de gente pues que imagina julio la náyela mona la la barça la avi cuántos perdidos ahorita pues sí rita entonces usted amablemente no nos ofreció el pancito un pancito dijo que iba a preparar bien bien delicioso bien rico y yo le dije gracias pero no y luego ya nos ve que estábamos comiendo de todo entonces me reclamó y me dijo cómo está eso que a mí me despreció y aquí de todo lo están echándome vaya pues le dije yo tenía su razón pero es que fíjese que ya me dijo tengo que dígame dígame me dijo si lo va a aceptar porque yo tengo que ir a comprar los ingredientes entonces le dije yo es que para no molestarla le dije yo no le dije que estamos a dieta pero para no ponerle molestia a usted y yo también para no decirle directo yo ya tenía los ingredientes o sea que me estaba como sobornando verdad para que para que dijera sí 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 exactamente otra pregunta rita usted usted es banadero le gusta hacer postre a qué se dedica Porque veo que tiene la maquinita por ahí Tiene otra pequeña por allá Tiene un hornito por aquí El otro día lo único que me quedó Tenía uno grande así de este tamaño Oh, qué Metía así, la verdad aquí me lo regaló mi mamá Y le metía como ¿Qué? Seis charolas grandes de este tamaño Yo hacía pan Ahí en Navarra Yo amasaba la La harina, la masa Porque No sé, me llamó la atención Aprender a hacer pan Y busqué en YouTube Eché a perder un montón de ingredientes Hasta que aprendí Le digo este a mi hijo ¿Cómo me gustaría? Terminaba bien cansada, me dolía los brazos Pero es que yo quería eso Le digo mi hijo ¿Cómo gustaría que me compraran una masa? Porque este Ah, yo le decía Ayúdame Y me decía él Este no me gusta Y no me ayudaba De verdad no me ayudaba Y yo me sentía mal Y decía él Pero yo estoy metiando No Pero yo A mi hijo Tenía una amasadora Le dije Ya hasta que un día No sé Y creo me veo la cara de lástima Y me compró la amasadora Entonces echaba los ingredientes ahí Y ya Me pusaba en la hamaca ¿Y en todo el día la masa? No, antes Antes Ayúdame en todo el día la amasadora Es que yo llegaba por otro lado No, y ustedes eran las amasadoras Y todavía también Ahí está, miren Ahí está Ahí está un poco mismo de que ya no ya no tengo el horno del cuadro le metía pero lo vendía el pan y todo y mire ya que dice amasador a usted recuerdo que hace como dos años o dos años y como dos años y medio un suscriptor no puso un reto de hacer una pizza acuerdan a no pero de cero parece y yo compré una amasadora de eso una máquina de eso me costó como 1200 parece y la ocupamos una tan sola no deberá y esa máquina dónde está en la bodega que le aseguro que debe de estar guardada comida por las cucas ratón y todo no era como la casi pero no tanto si algo está loco aquí el primer día lo fundimos no mucho tiempo en ese tiempo fue ese tiempo de que venía emel y gustavito y la poníamos a calestad y la amasadora que no son estudios también tiene su tiempo y si no se calientan porque sabes a ver algo más como para postres creo yo que sí y así que bueno pues ahí están los panes ah entonces si hay panes ahí están los panes mire cabrón que grande está que delicioso por dios mire te está moviendo está echando lechita y de leche de leche de leche de pura leche se pasa ah ah es una leche es una leche